La Comisión Europea no ha hecho caso a las súplicas del sector y finalmente hoy ha pedido a España que recupere las ayudas ilegales concedidas a los astilleros durante el sistema de bonificaciones fiscales del TASLIS entre 2007 y 2011. Las subvenciones deberán devolverlas los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los propios astilleros. De momento no se conocen mucho más detalles de esa resolución, pero los sindicatos han querido unirse para analizar por encima los pocos datos que tienen. Igual que recoñece que hubo argumentos jurídicos para mover, porque había jurisprudencia, como él mismo dijo, para tomar a fecha de corte o ano 2007, seguimos insistindo. También se acompañó ese lle trasladou jurisprudencia que validaba que as cartas emitidas por una comisaria, en este caso por la súa predecesora, también hay jurisprudencia que acredita que ese tipo de cartas también poderán ser consideradas con rango normativo, con rango jurídico, para poder haber optado por una fecha de corte más ventasosa. En todo caso, también consideramos que hubo suficientes argumentos jurídicos para estimar a fecha do ano 2011, que es polla que se lle pediu ao comisario Almunia a semana pasada e a que se estuvo pedindo hasta o último día. Quedan en evidencia algunas cuestiones que se pueden valorar en tempo real y queda principalmente en cuestión a denuncia que as organizacións sindicais levábamos perto de dous anos facendo da falta de defensa do sector. O comisario recoñece que os últimos cambios de posición, os últimos borradores e as negociacións das últimas semanas, os aportes de novos argumentos jurídicos e de jurisprudencia por parte das autoridades españolas, modificaron a posición da comisión. Estaba dentro do que se estaba barallando nestes últimos meses, co cal, polo menos para nós, non é ninguna sorpresa. En todo caso, insisto, aquí é o goberno do Estado ou que ten que dar ese paso adiante, dunha vez por todas, defender este sector. En todo caso, dependendo de todas as especificacións que veñan dentro desta resolución, sería o goberno do Estado o que ten que avalar este sector. Precisamente al Estado é a quen han apuntado a partir de ahora. En sus manos queda el futuro del naval. Calquer escenario de resolución hoxe está demostrado que o sector o consuntos asteleros son competitivos, que hai armadores. Onte mismo estivo un armador en este astelero no que os estamos facendo a roda de prensa. Hai unha expectativa real de recuperación de actividades, pero precisamos apuntalar a seguridade xurídica, a confianza lesítima dos inversores, e precisamos, probablemente, acompañar alguna decisión concreta dende o goberno que reforce o que poida contener a resolución para fortalecer a confianza lesítima que van a requerir as inversións no novo taslís. Os apuntes que fai o comisario na roda de prensa, cos que absolutamente non estamos de acordo, van a precisar de unha nova campaña de presión, unha nova campaña de movilización, e que ese frente común e ese gran consenso que nas últimas semanas defendeu o sector diante das autoridades europeas se mantéña. Se mantéña con actividades, se mantéña con axilidade, e se mantéña no nivel de interlocución anterior. O PP dixo mil veces que o problema era a Almunia. Almunia, ora, xa dite que el resolveu, hasta onde resolveu, que ora lle corresponde ao PP que é quen está gobernando arreglar o problema. O PP sempre dixo que non podía por culpa de Almunia. Pois ora lle ten, tenlo na man arreglado, e punto. Quieren que o goberno central se moje para salvar a los astilleros como lo ha hecho en las últimas semanas e que tome medidas que agilicen o resurgimiento del sector para que vuelva a ser un motor económico. Que se fagan, se pode ser este mesmo mes de julio, porque hai escenarios de contratación no sector con un número importante de armadores que precisan, o antes posible, de que todas esas laburas precisas que conleve implícitamente a resolución que se fagan o antes posible, pedimos como temos pedido outras veces, que aquí nadie se vaya de vacación hasta que non queden todos os aspectos resoltos e encaixados. Aunque dicen los sindicatos, non é momento de buscar culpables, sino soluciones. Eso sí, señalan a tres bandas. Se hai tres culpabilidades concretas, no noso caso, son evidentemente a Comisión Europea e o Comisario da Competencia, o Goberno Central, pero aquí en Galicia tamén, a Xunta de Galicia e a Consellería de Industria co absoluto desprezo que ten polos traballadores do sector. En Galicia, concretamente, a diferencia das outras, a diferencia importante das outras dúas comunidades máis afectadas, como son Asturias e Euskadi, seguimos a padecer o máis absoluto escurantismo e a opacidade por parte da Administración galega. A diferencia das outras comunidades, onde os responsables os presidentes das comunidades a Volta de Bruxelles las convocaron a empresarios e a sindicatos, en Galicia se seguiu a convocar soamente aos empresarios ou incluso a unha parte deles. El balance que tienen claro os sindicatos es que las movilizaciones e el ir todos a una de los últimos días han servido para cambiar unha sentencia que ya estaba casi firmada. Para eso, esperan que para futuras situaciones de nuevo exista unión. porque la unión está a la fuerza.